Me ofende despojarme de mis hierros, botas, cinturón bajo las indicaciones de unos corazones oxidados que pitarían una y otra vez si pasasen ellos bajo el detector. Odio su boca sucia diciendo nuestros nombres ni a pronunciarlos deberían atreverse. Me hiere el repiqueteo meteprisas de los golpecitos en la puerta cuando se acaba la mísera hora del bis a bis. Manos torpes que no saben lo que detrás bulle. Oprime la sensación de perder el tiempo si solo nos abrazamos, si solo nos miramos, si solo follamos, si nos acurrucamos. Desprecio, su desprecio de falsa cordialidad me mata. Esa última mirada que de refilón le robamos a su horario porque es la última, hasta la próxima. Más ni eso puede evitar que pintemos de colores las paredes de sus cárceles, que no nos duchemos porque no entendemos de revolcones higiénicos, que llevemos hadas por dentro con voces que no para nada ni rejas ni paredes. Luego luego camino despacio la salida de la cárcel odiando cada piedra odiando cada chirrido odiando cada cristal odiando cada reja llorando lágrimas romas, lágrimas romas lastimeros cuchillos pero la voz no hay quien la calle ni leyes mordaza ni rejas ni paredes ni leyes mordaz ni leyes mordaza MUJES NO